Con ustedes otro claro ejemplo de cómo Estados Unidos lo último que le preocupa es la seguridad y la democracia global. Seth Moulton, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sugirió nada más y nada menos que hacer explotar la sede de la empresa taiwanesa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o por sus siglas TSMC, considerada el mayor fabricante de semiconductores a nivel mundial, hacerla explotar en caso de que China continental invada la isla. Las declaraciones del congresista fueron las siguientes. Necesitamos dejar claro a los chinos que si invaden Taiwán volaremos la fábrica de chips TSMC, propuso en el marco del foro 2023 World Global Conference, que se celebró del 1 al 3 de mayo en California. Agregó, por supuesto los taiwaneses realmente no les gusta esta idea. En respuesta a esta sugerencia, la que fuera la subsecretaria de defensa de Barack Obama, Michelle Flournoy, entre risas protestó, no, no, no bombardez Taiwán. Esto traerá daños de 2 billones de dólares a la economía global, advirtió. Esta es una idea terrible. Por su parte, Multon especificó que no promueve dicha idea, sino que está hablando de opciones de estrategia que impidan a Pekín entrar en la isla. Y agregó, porque si China se hace con TSMC, nosotros ciertamente veremos las consecuencias económicas, no del nivel global, sino para Estados Unidos. Aquí tenemos el meullo del asunto. Estados Unidos lo sabe, y esta es una gran realidad. Estados Unidos no protege a Taiwán porque le preocupe la democracia o la libertad de los taiwaneses. No, para nada. Al igual que Ucrania, Taiwán nada más es un títere de Estados Unidos y una aguja en el cuello de China. Pero Estados Unidos lo que quiere evitar a toda costa es esto, que TSMC se quede en manos de China. Porque si esto pasa, China tendrá el control de la industria mundial de microchips y por ende prácticamente el desarrollo mundial tecnológico. Si quieren conocer lo importante que son los microchips, vayan a ver mi video aquí. Son las piezas clave para desarrollar todos los equipos de cómputo, tablets, laptops y celulares. Y Estados Unidos sabe que si eso cae en manos de China, ese será el momento en que China se convierta en la potencia hegemónica incuestionable. Literal. Si China lo obtiene, ya su poderío será indudable. Y Estados Unidos, por ende, prefiere hacer volar la fábrica antes que permitir que caiga en manos de China. Aquí tienen la excelente lógica estadounidense.